Hoy es el día de Santa María Magdalena, aquella mujer que se hizo la primer testigo de la resurrección del Señor, la primera en dar testimonio, aquella mujer olvidada, marginada, y según dicen algunos, prostituta. A Jesucristo no le importa el pasado de la gente, a Jesucristo le importa el hoy de la gente. Y el hoy de María Magdalena es la fe, el hoy de María Magdalena es la conversión, el hoy de María Magdalena es el ser apóstol y testimoniar con su vida que Jesús ha vencido todo pecado, todo mal y toda muerte. Es lo que nosotros cristianos, testigos de la resurrección, hemos de hacer. Santa María Magdalena juega por nosotros.